Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Para hoy el miércoles 20 de marzo de 2024, una línea seca se establecerá sobre Coahuila e interaccionará con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionando rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en el norte y noreste de la República Mexicana y probable formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La humedad procedente de ambos litorales originará lluvias y chubascos en el centro, oriente y sureste del país. Por otra parte, el Frente Número 40 adquirirá características de estacionario al oriente de la península de Yucatán, originando lluvias y chubascos en dicha península, mientras que la masa de aire frío asociada al frente modificará sus características térmicas y propiciará un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de México. Se prevé que el Frente Número 40 se disipe al final de este día. Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Sur, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y Campeche. Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Pronóstico del tiempo para Valle de México Se pronostica al amanecer ambiente templado y fresco en zonas altas del Valle de México. Cielo medio nublado ha nublado en el transcurso del día. Por la tarde, ambiente cálido con probabilidad de lluvias aisladas en zonas de la Ciudad de México y el Estado de México. Viento del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 14 a 16 grados Celsius y la máxima de 27 a 29 grados Celsius. Para Toluca, Estados de México, la temperatura mínima será de 6 a 8 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Pronóstico del tiempo para Península de Baja California Cielo medio nublado durante el día y sin lluvias en la región. Ambiente matutino fresco con bancos de niebla en la costa oeste de la península, siendo el ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Baja California. Por la tarde, ambiente templado en Baja California y cálido en Baja California Sur. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora. Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte Cielo medio nublado a nublado con chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Sinaloa. Ambiente fresco al amanecer y frío a muy frío con bancos de nieblas en zonas de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, siendo extremadamente caluroso en Sinaloa. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora y Sinaloa. Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro Cielo medio nublado y sin lluvia en la región. Ambiente fresco por la mañana y frío con posibles heladas en sierras de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Ayarit, Jalisco y Michoacán, y rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en Colima. Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur Cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos en Oaxaca y Chiapas. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco con nieblas en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. Pronóstico del tiempo para Golfo de México Cielo nublado durante el día con probabilidad de chubascos en Tamaulipas y Veracruz, y lluvias aisladas en Tabasco. Ambiente templado por la mañana y fresco con densos bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado en Tamaulipas y cálido en el resto de la región. Viento del este y noreste con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas. Pronóstico del tiempo para Península de Yucatán Cielo nublado durante el día con probabilidad chubascos en Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Campeche. Ambiente templado por la mañana y cálido a caluroso por la tarde, siendo extremadamente caluroso en Campeche. Viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Campeche y Yucatán. Pronóstico del tiempo para Mesa del Norte Cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas, lluvias aisladas en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente matutino frío, siendo gélido con heladas al amanecer en sierras de Chihuahua, Coahuila y Durango. Bancos de niebla en Coahuila y Nuevo León. Ambiente cálido a caluroso por la tarde, siendo muy caluroso en Zacatecas. Viento del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Rachas de 50 a 70 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Coahuila y Nuevo León. Pronóstico del tiempo para Mesa Central Cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos en Puebla y lluvias aisladas en Hidalgo y Tlaxcala. Sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco por la mañana y frío con posibles heladas en zonas altas de Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Bancos de niebla matutinos en sierras. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo extremadamente caluroso en el sur de Morelos. Viento del suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.